¿Uno es Itachi? Sí es Itachi, amigo, no sabía. Oh, mirá, los... Los robots. Ojo. Ojo. WTF, ¿y eso? ¿What? Había una mina ahí en pelota. ¿Lo podemos controlar? No. Sí, guay, soy Itachi. ¿Ya lo pasó o no? Es solo que estoy empezando como un estreamento. Ahora sí, puro Star Wars y Terminator en la ciudad. Sí, mal, se parece re Terminator. No son seguras para los humanos. Pero mal. ¿Uno? ¿Ahora me ayuda un droide? Ah, mirá, este es un... Le estaba por disparar y eran buenos estos. ¿Somos seis? ¿Vamos seis likes? Restar War, boludo, esto. Oh, me encanta. Tiene que ser muy potente. ¡No! ¡Skipel! Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Para ser grande, primero empiezas por YouTube. Y puede ser. En Twitch también se puede crecer. Yo no hago en Twitch porque se juegan juegos online o juegos muy nuevos. Y yo no hago juegos nuevos. Ay, boludo, me está cagando de vieja. Pero nada de plasma. Toma, comela. Comela, comela. Se la come, se la come. Bueno. Recargá. Ah, este es bueno. Este es mi compa. Le estaba disparando a mi compañero. ¿Dónde están? Ahí está. Uh, tira granadas, este. Está re chitado. No, me comió una re granada. Al amigo Morite. Increíble, boludo. No se moría más. Granada. Cométela, cométela. Bien. Ahí está. Jefe, jefe. O no. Cualquiera. Twitch es mejor juegos. Naturalmente tienen copy. Sí, puede ser. En Twitch es menos frecuente el copy. Sí, en Twitch no hay mucho copy. Sí, hay gente que reacciona anime, todo. Tanque, tanque. Se viene el tanque. ¿Lo puedo usar, amigo? Ya lo hice. Es verdad. Ok. Vamos. Están mandando cazas. No. Uh, ¿esto? Oh, tengo que conducir. Pues yo no disparo, ¿no? Me encanta, amigo. Tiene todo este juego. Conducción. Tanque enemigo. Toma. Ah, el tanque, boludo. El tanque, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque. Listo. Por aquí. Corre, corre, corre. Que me muero. Cortés del futuro. Caminá, caminá. Todo recto. ¿Lo puedo atropellar? No. Bueno, me buggeo todo el juego atropellando. En otro directo. Mañana voy directo. No sé si te querés pasar. Si no podés, bueno, no pasa nada. Pero aviso. Vamos. No tengo nada de vida. Chabón, te sacan toda la vida. El boss del pasado también tiene vida. Sí, ya lo veo allá arriba. Vamos. Che, ¿te morís, hermano? Dale. Sí, creo que es mejor así parando, boludo. Ahí está. Porque si vas de una, como que no matás a nadie. Está muy bueno. Está muy, muy bueno. Che, si le disparás, compañero. Nos metemos. Uy, perdón. A ver, te desnudo, compa. Vamos. Eliminar a todos. La arma está muy buena. Hace sobrecalienta. Se sobrecalienta. Vamos. Te sigo. Dale. Cuídate. Bienvenido, soldado. Bienvenido, crack. Ay, 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 ay. Vamos. Bien, 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 bien. Vida. Ah, no, armas, armas. Uy, buena. Y abajo también. Abajo hay una banda. Me hice arriba solo, pero abajo también hay un montón. Ah, acá había uno. Muertos. Denme balas, denme. Este tiene balas. A ver. Cuidado. ¿Cuántos niveles me faltan, más o menos? Gohan. Vamos a traer el Darkwatch. Ese lo voy a jugar. También es de disparo, ¿sí, shooter? Es muy bueno. Yo ya lo vi ese. Ya lo había visto. Así que sí, lo voy a traer. Próximamente lo voy a traer al Darkwatch. Ya lo había visto ese juego y también es un shooter así. Se ve re copado. Así que... Nada. Lo voy a traer. Más adelante se viene. Ay, 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 ay. Ah, tengo esta pistolita. Ah, esto rebota. ¿Para qué me pasa? ¿Qué me están muriendo? ¿Para qué me pasa? Fua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí nada. ¿Te ha costado la vida? Ahí está. Eliminado a todos los... Eliminado a todos los... Ah, ¿en serio? Esto y esto. Uh, nueva arma. Oh, no. Sí, nueva arma. Uh, franco tirador. Bien. Daí para disparar. Metralleta. 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 Bueno, torreta. Eh, torreta, digamos. Toma, gay. También tengo ganas de jugar los Legos de Play 2. Esos son God. El Lego Star War. Ese que más le tengo ganas de jugar. Sí, ese Lego Star War. El Lego Indiana Jones. Lego Batman. Los Legos de Play 2 son muy buenos. Le vamos a traer el 1. Lo vamos a traer. Más adelante lo vamos a traer. También. Tengo muchos juegos que hay que traer por eso, gente. Mi favorito es el Lego Batman. El Lego Batman lo vamos a traer. Mi favorito es el Lego Star Wars. Y el Indiana Jones también me gustaba mucho. El Batman también. Va, esos tres creo que son, ¿no? Después de Harry Potter. Porque Harry Potter no me gusta mucho. Así que nada. Sí, el Lego Batman lo vamos a traer. El Lego Star Wars también. Y el Lego Indiana Jones. Batman y el Robin de Lego. Mi favorito. Sí, estaba muy bueno. Yo me acuerdo que un día. Vine de vacación. Y me compré ese juego de vacación. Y me empezó a viciarlo. ¿En esta rota? ¿Para dónde? ¿Qué hice? ¿Acá se puede subir? Porque bajé acá al pido. Creo que bajé al pido. Más al pido que no sé. Ah, ¿tengo que romper estas mierdas? ¿Por qué onda? No sé qué tengo que romper. No sé qué tengo que romper. ¿De poder? Sí, poder. Cualquiera puede. No entiendo qué me decís. ¿A qué le están disparando? No entiendo a qué le disparan. ¿Puedo caer acá? No, no puedo. Encima, en este juego no se puede saltar. ¿Y qué hago, amigo? No entiendo. Creo que me quedé trabado. Acá puedo saltar. Bien, bien. Acá hay algo. ¿A la trinchera? The Warriors. Otro juego pido. Sí, The Warriors lo tengo instalado porque no tengo ganas de jugarlo ahora. Lo voy a jugar más. Más adelante. Ahora no me agarra un chavo en el jugar al The Warriors. Ya me dijeron un montón de veces de jugar al The Warriors. Lo había empezado con mi hermano. Y después lo dejé porque medio como que me... No sé, no me enganchó mucho. Pero lo vamos a terminar porque lo tengo ahí instalado y lo quiero terminar. Encima dicen que es un buen juego. Así que le voy a dar otra oportunidad. Encima no le empecé mucho. Si yo tengo amigos en YouTube que juegan un juego y yo lo veo y me agarro en ganas de jugar. ¿Qué tiene que ver si se copia o no? Si yo no es mi juego. Tampoco es una idea. Hay 500 personas que jugaron a plantar a su zombie. En YouTube, en Twitch, en todo lado. No tiene nada que ver. Si tenés ganas de jugarlo, jugálo. No sé cuándo lo vea. Igual yo lo voy a jugar, pero... Después de mucho tiempo. Así que nada, tranqui. Uy, este es distinto. Móvete, amiga. De nada. A ver, a ver. Otro portal. Otro portal. Yo lo tengo junto al manjón, pero lo tengo que defragmentar, tristemente. Pero sí, les voy a dar ese trabajo a mi hermano. XD, 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 XD. Soy 1, 2, 3. ¿Qué? Uh, empezamos. Uh, ahora nosotros le disparamos los tanques. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Vamos. El de Warwick, tristemente, fue uno de los juegos más infravalorados de Roast. ¿Vos decís? La verdad que ni idea, así que no opino. No sé, a mí me llama. Tengo ganas de jugarlo, pero... No sé, como que me aburreo. Pero igual lo jugué con mi hermano. Que con mi hermano estamos... Cuatro horas para... Para pasar una parte. ¿Qué casas? Ahí está. Acá... Nos metemos. Juan del pas... Eh, Cortés del pasado. Juan. Ahí quiero. ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno, bien, bien. Aquí nos separamos. No le dispara nada, pero bueno. Laboratorio secreto de Ultranet. Lo tendré que llevar a tu robot. ¿Cómo? El que me trajo se llevó el mío. Bueno, pues te acompaño. No puedes. ¿Por qué no? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un injerto tibernético de control imprescindible para acceder a Ultranet por la entrada de trabajadores autómatas. Ok. ¿Qué? La operación quirúrgica necesaria es completamente indolora. Bien, ¿y a el Black? ¿Qué te diviertas? ¿Qué te diviertas? El Black ya me lo pasé en directo. El Black. Ya lo jugamos. En directo. Es buenísimo. Yo jugué más de chiquito al Black que los de los Call of Duty. Nunca me pasó un Call of Duty. Por eso me los quiero pasar. Y al Black tampoco me lo había pasado. Me quedé muy cerca del final de chiquito. Me sorprende mucho. Yo era muy manco de chiquito. No sé cómo llegué casi al final del Black. Ay, 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 ay. ¿Esta arma? Ah, no. Es un tipo tirón. Es un tipo tirón. Eh, balas. Increíble. Ahí está mi compa. Toma. Ok. Toma. Esta arma y grandes tiempos. Sí, mal. Alto Shooters. Había en la... Y no conocés, Gohan, no conocés el Urban Chaos? Ese lo tenemos que traer. Es como un Black. Pero sos un policía. Es buenísimo. Ese juego. No, muy, muy bueno. Muy bueno, boludo. El Jack and Duster también está peor. Sí, nunca lo pruebe el Jack and Duster. ¿Qué? ¿Es medio Ratchet & Clank? Porque yo siempre jugué más Ratchet & Clank. Igual no jugué mucho Ratchet & Clank. Pero también te vamos a traer a Ratchet & Clank. Un vehículo humano abandonado nos llevará más rápido. Ya le vamos. Vámonos. Almas. Ay, no pare, no pare. Me dijo, boludo. Yo paré. Estoy cuidando, estoy girando. Como esquivé, como estoy esquivando, como estoy esquivando, como estoy esquivando, como estoy esquivando, yo me iba a parar, boludo, what the fuck. No, morí. Guardado. Bien. Gracias, gracias. Doy clase los jueves. La máquina de guerra dominante en el campo de batalla. Puedo alterar sus sistemas y establecer un control remoto. Voy de contacto. El Jack and Duster voy a empezar desde el primer y después voy a seguir con... Yo siempre empiezo por el primer y después voy. ¿Qué me dijo? ¿El robot? ¿Qué hago aquí? Vamos a agarrar esto. ¡Pum! Ahí va. Dale. Dale a los dos, a los dos. Los dos, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos. A ver, se me gasta todo. Le saco el escudo y los mato. Acá. La tentación no hace directo porque dije que no iba a ser. La había hecho a Herto y a... Ay, pensé que era como lo de Star Wars, pero son parecidos. Son parecidos, amigo, a lo de Star Wars, boludo. Dije que no iba a ser gordo metalúrgico. No iba a ser, pero al final, bueno. Termina siendo. El juego está en inglés, por si no saben. Porque me tiraba un error la versión de español y bueno. No quedó otra. Era eso o no pasarse el juego. Y tenía ganas de terminar el juego. Uh, este hijo de puta. Hijo de perra. Espera, desde ahí no le puedo pegar, ¿no? Sí, lo puedo pegar. Amigo, llega re lejos. Me estoy disparando. ¡Ah! Pilar. Parece, parece. Pero lo se le trocuta. Ahí, ahí, coso. Necesito vida. Ahí, 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 ahí. Acá, chaleco y vida. Acá puede ser pelea. ¿A quién le está disparando esto? Bien, 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 bien. Esta arma está muy buena, chabón. Muy buena. Así que nada, quedan tres niveles. De este juego. Vamos a decirlo, terminamos hoy. Que ya le quiere hacer un video a este juego. Y porque no iba a ser, amigo. Pero al final termina siendo. El papá de Pick and Ball. Ah, mirá, hay dos. Este y este. Ah, este tira ráfada. Puerta cerrada. ¿Y dónde voy? Oh, le tiro esto. No, no. No, no se abre. Tengo que ir por otro lado. El papá de Pick and Ball tiraba. A ver, ¿por dónde vamos? No es por acá. El robot. Tengo que seguir al robot. Porque los bots, estos, los NPCs. Te dicen. Ah, bueno, está re quieto. ¿Por acá? ¿Por dónde? Papu. Decime algo. What the fuck? What the fuck? No sé. What? ¿Dónde me estoy yendo? Ah, no. Puedo pasar. Bien. Vamos. Criar. Ricardo Dian. Ricardo Dian era el de Vice City. Bueno. No, este no. Tengo que destruir otra cosa, seguro. Uh, 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 uh. La ye... Este, le saco del campo, este. De mierda. ¿Quién me está disparando, amigo? Este, este. ¿Qué le pedo? Yo tenía unos muñequitos así del McDonald's que eran parecidos a los robotes estos, boludo. Sí. Ah, sí. El que matamos ayer. En el juego. No crean que la vida real. Después me van a echar preso. Eh, ¿vos ya completaste el álbum virtual, Harto? Este no se muere más, amigo. ¿Cuánta vida tenés? ¿Cuánta vida tenés, crack? ¿O le tengo que dar con esto? Ah, le tengo que dar con eso, creo. Listo. Chau. Nos vemos. ¿Y esto? Pará, creo que tengo que tocar estas pantallas, ¿no? Y si toco esta pantalla... Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Voy a ver si puedo descargarlo por la... Oh, mala idea, mira. Vale, ahí... Yo ya le estoy por terminar, hoy 90%. La había dejado y bueno, ahí... Volví ahí. A tirar sobres. ¿Vamos? ¿Vamos por acá? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Eh, acá te quito. ¿Qué hace? Cáete, boludo. Español. Sí, sí, que lo juegue en español. Y bueno, y si no, que se descarga otra versión. Suena como el Olmitric de Ben 10 cuando... Recién. Hay un sonido al... Cuando Ben 10 cambia de... Cambia de alien. No sé si saben cuál es el sonido. Oh, mío. Cabeza. Arma. Me lo espirroneo al juego. Oh, yo me lo espirroneo. No tengo PS2 en brasileño. No, yo no lo probé al de... Al de PS2. Yo me pasé, viste, el de... El que me había pasado al de Steam. Morita, rumino. 2 GB puede ser el juego. Más o menos. Bien, bien, bien. Ahora, ahora. Se siente jerto, presidente. Vamos. Vamos. Dale, vení para acá. Se mueren de una, boludo. Batalla. Un jefe, jefe, jefe. Jerto, contale. Miren. Que mire qué. ¿Con qué le pego? Con esto. Tomá. Dale, dale, jefe, 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 jefe. Uy, se bubea todo. Pará, hijo de mil puta. Ah, porque me está disparando otra cosa también. Dale, lo mato, dale, que lo mato, dale, que lo mato. Antes de que me maten. Vamos. Antes de que me maten está en el extremo. Por favor, por favor, cargá. No quiero morir acá. Ya rompió el... El robot. Ya manda... Pote en la casilla. ¿Qué te haces con esto? Ahí, ahí, ahí. Uy, lo gasté al pedo, boludo. Bien, amigo, pero me ve... Ay, sí, amigo, a mí también. Cuesta, cuesta. Conseguir... Audiencia. Cuesta, cuesta conseguir gente. Lo que hizo... Lo que hizo... Escondido, poniendo fotos de la guía de memes. Baby, tú eres mala. ¿Qué? Ok. Nos centramos por un lugar. Cuesta. A mí también. Cuando volví a YouTube a hacer directo también me costaba. Así conseguir a gente. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Sí, amigo, como quieras. ¿Dónde disparo ahí? ¿Qué tengo que matar sola gente? Como quieras, Maxi. A todos nos cuesta conseguir gente. Los suscriptores fueron con amigos. Literal. Sobrevive. Con Jerto yo voy. Dale. ¿Qué onda, Jorge? ¿Todo bien, amigo? Bienvenido. Sos nuevo, ¿no, Jorge? ¿Cómo te va, amigo? ¿Todo bien? Bienvenido. Estamos acá pasando el Time Splitter. ¿Y ahora? ¿Ya está? Gracias. No, gracias a vos, Maxi. Gracias por pasarte. Ahí Maxi va a pasar su Twitch. Si lo quieren seguir, amigo. Juega juegos de Mortal Kombat. Un Charter. Y juegos de Play 3. No sé qué más juego. Che, ¿qué hago, amigo? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora. Vámonos por acá. Dale, se termina. Ay, forro. Ay, no tengo. No tengo para tirarle. ¿Qué hago? ¿Qué tiro con esto? Ya fue. No le hago nada, chabón. Increíble. Increíble. Pero no tengo nada, amigo. No tengo nada. Corre, 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 corre. Itachi, no sé. Itachi ya está durmiendo, amigo. No sé. ¿Con esto? ¿Con esto le haré algo? ¿Con esto? Ay, se lo saqué. Se lo saqué, se lo saqué. Bien, amigo. Bien. Eso que se buguea blanco es del emulador. No sé por qué. A veces se buguea así, pero bueno. Pasa una década de 30 años. Que se buguea así blanco. ¿Qué juegas, Adelina? ¿Listo? ¿Qué agarré? No sé, agarré. Vámonos. Rapidito, rapidito. Saca la cabecita. Listo. Si, si querés, Jorge, unita al Discord que hablamos. A veces jugamos con seguidores. Avisamos cuando hago directo, videos. De todo. Pasamos meme. Opa. Son los... Los últimos que se unieron. Bueno, en realidad venía todo, pero bueno. Eso, eso, eso. Si le gusta el directo se pueden dejar like y sub. Saber eso. A ver, a ver. Animación. Vamos a ver. ¿Qué onda? Ah, pensé que aparecía un Rex of Prime. Oh, Dios mío. Mira esto. Hay cientos de usuarios. Están corriendo con la fuerza de poder. Tienen que deshacerlos antes de que se deshacen. No, mirá. Hay un montón de personas clonadas. No, en cápsulas. What the fuck. Te clavo. Ah, esto la había sacado la cosa. Pero la había sacado, amigo. Ahí está. ¡Mini-boon! Qué bueno. ¿Listo? No, no lo voy a gastar eso, joder. What? ¿Estos ahora tienen esas armas? Ah, sí. Bueno, después voy a ver. ¿Cuántas películas tiene Matrix? Yo la última que vi que salió no vi ninguna. La que vi que salió fue la de John Wick. La última, creo que fue. ¿Se les sacan la mierda esa que tienen o no? Apareció alguien, ¿no? Bien. Hola. Ocho horas por día jugando al LOL. What the fuck. ¿Yo vine allá? Sí, yo vine allá. Sí, vine allá porque acá están saliendo bichos. Vale. Dame, dame. Vamos por acá. Final Fantasy 16 PSP 1. ¿Qué? ¿Cómo 16? ¿Qué? ¿Qué quieres, Sabalina? What the fuck? ¿Volví acá? ¿Y por acá entonces? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Cuántos likes vamos? ¿Dónde? 5 likes ven a él hacia todos los que dejan like. Che, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde tengo que ir? No entiendo. Los jefes son infernales. ¿El 16? ¿El 16 en qué? ¿En PSP? ¿O en PS1? No entiendo en qué me decís. ¿Acá no había subido? ¿Algún lugar? ¿En la vida? ¿Acá? Claro, acá. A ver. ¿Vale? Acá. El robotito no me hace nada. Pero yo lo cago a ti lo igual. Hace una banda de balas al pedo. Tomá. ¿Cuándo tuvo ese albañil? What the fuck. Los jefes son infernales. Pesadalina pizza. ¿Qué es la tarea? What the fuck. Listo. Listo. Ojo de mil. Búscalo. Bueno. Dale. Después lo busco. Porque ahora no puedo. Veo. Veo. ¿Qué onda? Tomá. Bien, bien, bien. No, 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 no. Bueno, amigo. Minigun. Está este también. Vámonos. ¿Me prendo fuego o no? Ahí está. Es un video bien ahí. Sí, yo nunca vi un video entero de esos. Pero sí me crucé con alguno. No habré cruzado con alguno. Uno de Naruto, vi yo. De Dragon Ball nunca vi. Con la plata de representante gastaremos. Donarlo a los niños. Bien ahí, bien ahí. Dando un buen ejemplo. Bien ahí. Más malitas. Ojo. ¿Se viene pelea? Tiene pinta de jefe esto. A ver, a ver. Es con esto. Con esto los mata el Doge. Así que. Tomá. Vamos, estoy gastando todo esto. Vamos a. No jodas más, por favor. Esto no había pasado nada. Un trillón. ¿DX de Skull? No conozco su enemigo. Naruto se hacía malo. ¿Ves? Ahora me da que lo tengo que matar de nuevo. Ay, se va el camino. La puta madre. Está mucha batería. ¿Listo? ¿Eso? Ahora sí tengo que tocar esto, ¿no? Para activarlo. ¿O no? Ese ya lo vi. No estaba muy bueno el anime. Solo mostraban, boludo. Te mostraban todo el ojete del... De la waifu, boludo. Era muy divertido. ¿Ese amigo? ¿Ese amigo? ¿Que muestran siempre el ojete de los personajes? ¿Ese amigo? Si es ese, yo lo vi y no me gustó tanto. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Espero que me voy a comprar un Nintendo y tomar... Ja. Pelea, pelea con jefe. Jefe, jefe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Es un alienígena rarísimo. A ver, a ver, a ver. Esa, esa. Tengo que pegarle ahí. Voy a pegarle con esta. Pará, pará, pará. ¿Qué me hizo? Dale, 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 dale. Pégale, 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 pégale. ¿Qué me hace, boludo? No lo he saconado. No lo he saconado. Dale, dale. ¿Y si le tira así? O a mí o a mí. No es ese entonces el que miré yo. No, no, no es ese. A ver si te morí. Te lo agradecería de una forma. Si te morí. Ay, le tira el... Eso, boludo. ¿Dónde está la parte? Che, si te salí de ahí, amigo, porque estás... Lo mato, lo mato, lo mato. Lo mato, lo mato. Dale, dale, dale. Está muerto. Bien, lo maté, lo maté, lo maté. Bien, toma, amigo. Vamos. A ver, a ver, a ver. No, 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 se levantó. No, amigo. Se levantó. Es este, boludo. Es el científico, chabón. Hombre, no tiene brazos. What the fuck? ¿Pelea final? ¿Pelea final? No, no, no lo entiendes. Los tiempos de la ruta humana irán a la fruta de la extinción. ¿O es eso lo que tú y Kalos han planeado todo el tiempo? A ver. ¿Pelea final? Genos era un fúl. Solo usé para obtener suficiente poder de la humanidad para minar esa isla. ¿La isla? ¿Ali? ¿Estás conmigo? ¿Ali? A ver. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos en el tiempo! Ok.